La moda de esta semana de guapas tiene un estilo muy elegante. India Style te propone esta semana un vestido en gaza estampada en color uva, magenta y negro, con un toque de pequeñas tachas en el escote. Los accesorios que acompañan este vestido son una pulsera rígida en color uva, aros en metal con pequeñas piedras en color lila, morada y uva y un anillo muy importante con pequeñas piedras en strass en color fucsia, uva y lila. India Style te espera en el primer local de la Galería Continental entrando por calle Balcarce o si no, en la góndola del Alto Nova Shopping. Rose Rose te propone esta semana unas botas de Rallis en cuero negro, estilo texanas, pero en este caso de taco alto. Las botas están en una excelente liquidación, así que pasa por Rose Rose en Avenida Villay Toledo 737. También te propone un cinto bien ancho en cuero negro para adaptarlo a diferentes conjuntos. Rose Rose en Villay Toledo 737. Y para tener bien cuidado tu cabello o cambiar de look, ya sabés que podés pasar por Gel Peluquería en sus dos direcciones, en Boulevard Alto La Loma o si no, en el Alto Nova Shopping. También podés participar de nuestros cambios de look que muy pronto vamos a ver a todas las guapas que se van a animar a hacer su cambio de look en Gel Peluquería. ¡Gracias!